¡Hola a todos chicos! ¿Cómo podéis ver? En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo están mis diamantes mandarín Aquellos pollitos que vimos nacer hace aproximadamente unos dos meses Los tenemos ahí arriba Pedro, ¿por qué arriba? Bueno, varias cosas han pasado en el aviario Últimamente adopté hace poco dos parejas de canarios Y para no tener los canarios con los periquitos Básicamente puse los diamantes y los canarios juntos Que muchos me decían Oye Pedro, pon mejor los canarios con los diamantes Porque se llevarán mejor que con los periquitos Hice el cambio y mis diamantes eran extremadamente agresivos O sea, estos pequeñajos le daban caña a los canarios Y los canarios no se defendían Así que para estar evitando peleas Creo que hice fue dejar a los tres pequeñajos en esta jaula Que en realidad aquí tienen suficiente para moverse Tienen agua, comida y están bien ¿Qué pasa? Que a medida que yo vaya teniendo más diamantes Pues sí que es verdad que voy a comprar otra voladera como esta Pero para diamantes Y a ver si hay suerte y no se pelean Sí que es verdad que los diamantes van a estar siempre en jaula de cría Pero cuando son pollitos y están Que los acabamos de destetar Y hay que separarlos de los padres Hasta que yo los venda, los regale O decida qué hacer con esos pollitos Pues los voy a tener en esta voladera improvisada De momento Los tengo aquí Como digo, tienen bastante espacio para volar Tieniendo en cuenta que son diamantes Son hermanos además Así que se llevan bien entre ellos Pero sí que es verdad que se peleaban en la voladera Y aquí han desaparecido las peleas Lo cual no tiene mucho sentido Porque en una voladera habiendo espacio No deberían de haber problemas Y en una jaula un poquito más pequeña como es esta Pues sí puede dar cabida, por así decir, a peleas Pero en este caso no Ha sido completamente lo contrario Tengo como podéis ver aquí a los tres No han habido más peleas No ha habido ningún tipo de problema Está todo genial Y aquí los tengo Así que voy a agarrar la cámara Y os lo enseño más de cerca Bueno chicos Aquí los estamos viendo Como podéis ver Ahora mismo los tengo en esta jaula La idea, como he comentado antes en un futuro Es tener a los diamantes En un módulo igual que ese Vale, completamente igual Pero aquí, vale O sea, un módulo igual Y ahí tener pues cada pareja Luego cuando vayan sacando pollitos Pues sacarlos a una voladera Parecida a la de los peliquitos Donde los vamos a tener Hasta que ya decidamos Qué hacer con esos pollitos De momento aquí tenemos a los polletes Como podéis ver Tienen colocado un palo Que va de lado a lado Otro palo por aquí Un poco improvisado Que no llega justo al otro lado Y el pequeño columpio Que lo utilizan mucho O sea, me sorprende Porque se sube muy, muy a menudo Al columpio Por lo demás El bebedero En vez de colocar el típico de tubo Les coloqué este Porque a mi parecer Es más fácil Que puedan beber de aquí Además de que Lo utilizan un poco como bañera Ya que como veis El agujero es bastante grande Y se suelen meter aquí Por lo cual El agua hay que cambiarlo Todos, todos los días Antes no la he cambiado Así que voy a aprovechar Para cambiarla ya Porque la cambié ayer Por última vez Voy a mover un poco esto Y aprovecho para hacer el cambio ya Yo utilizo el bebedero Por estos motivos Porque me parece mejor De cara a tenerlos De momentos Que se están emancipando Como digo Llevan ya separado De los padres Mucho tiempo Yo diría que Pues prácticamente Tres o cuatro semanas Bueno yo diría que tres Porque los padres Me pusieron huevos Sí, unas tres semanas Más o menos Porque ya han nacido Sus hermanos De la siguiente mirada Ahí vamos a dejar el bebedero Y el comedero Pues la verdad Que me va genial Sí que es verdad Que comen mucho Se nota Comen un montón Porque yo Ayer Literal Se lo llené hasta arriba De lo que vendría siendo El pienso que comen ellos Mirad Ahí lo veis Lo llené hasta arriba Y fijaros Ya lo han vaciado A más de la mitad En 24 horas Han comido Un montón Lo cual es bueno Y significa que el pienso Les gusta Y eso Pues a ver Me alegra obviamente O sea me alegra Saber que ellos están bien Así que el pienso Siempre se lo mueve un poquito Para que esté lo más uniforme posible Pero veis Como lo van vaciando O sea es que es una locura Como comen Pero bueno es normal Están ahora en crecimiento Están con una muda Súper Súper extrema Porque están perdiendo Las plumas de pollete Y les están saliendo ya Las de adultos Si os dais cuenta Los chicos Se les han puesto ya De color naranja Lo cual significa Que ya son pájaros Que están entrando En la edad adulta Los diamantes mandarín Van muy rápido Como habéis podido notar Y ahora lo que voy a hacer Es tirar la jaula Un poco así Vale La voy a poner así Voy a bajar la cámara Y voy a intentar Acercar la cámara A los barrotes Para que los podamos ver De cerca Vale Entonces vamos a Poner la cámara Tal que aquí Y voy a acercar la jaula Y así los vamos a ver Un poquito mejor Mira ahí los podemos ver ¿Veis? Ahí tenemos un poco Los diamantitos No sé si consigo Pillar un plano bueno Ahí los vamos a poder ver Yo creo Así Más o menos Los que se vayan poniendo A la izquierda Los seguimos viendo El blanquito Es el que yo creo Que ha salido hembra De momento seguro Que no es macho Los otros dos Son machos Ya sí o sí Eso ya sí Que lo tengo ya claro Porque les han salido Ya las manchas Típicas De macho Pero mira ¿Veis? Ese es el machito Más claro Vamos a ver Si suben los demás Un poco Ese es el más claro El que os digo Que se parece más al padre Mira Mira qué bonito Este es el blanco El que digo Que sembra Y falta el clásico Que está ahora aquí Pero A ver si va un poco Hacia allá Mira el clásico Es este Ese es el clásico Ah no Perdón 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 Me he confundido Este que es más oscurillo Es el que se parece más al padre Y el otro es el que es de mutación clásica A ver si consigo moverlo un poco A ver si está en el coluncio Es que claro Es que los dos machos Pueden parecer muy iguales Pero no lo son Este Que se le ve más claro Es de mutación ancestral Y el otro Es el que se parece más al padre Tiene las mejillas más naranjas ¿Veis? Que no se va a apreciar el bien del todo Mira voy a hacer una cosa Voy a agarrar los dos Y los comparamos Voy a apartar la jaula Ahí tenemos estos dos Son hermanos Mismo padre Misma madre Y misma anidada Pero A ver vamos a enfocar Mirad ¿Veis la diferencia? Este es marrón Y este es ancestral ¿Vale? Sujaros Mirad las manchas La diferencia ¿Vale? Mirad Y son dos machos ¿Eh? ¿Cómo sabemos que son macho? Porque hay mutaciones Donde la hembra También tiene la mancha Pues mira muy fácil Si hay mutaciones Donde la hembra También tiene la mancha De la cara La mancha suele ser de los machos El circulito La hembra solo tiene la raya ¿Te dais cuenta por ejemplo? Este macho Así lo vemos Este macho no tiene raya Este otro sí Tiene raya Entonces Depende de la mutación Las hembras como digo Solo tienen la raya ¿Qué pasa? Que este de aquí Lo vemos ¿Vale? Ahí lo tenemos ¿Veis que tiene raya? ¿Cómo estoy seguro De que es un macho? Bueno Pues primero vamos a ir Con el otro Que es más fácil Este de aquí ¿Vale? A ver si no se me va a escapar Lo veis Tiene la mancha La manchita típica Del macho Pero mirad el cuerpo Tiene puntos Estos puntos Sí o sí Solo los tiene el macho ¿Vale? Esos puntos La mancha de la cara Hay hembras En ciertas mutaciones Que la pueden tener Pero Los puntos Son solo de macho Así que este 100% macho Ahora voy a agarrar El otro Este Que era el que yo dudaba Yo este pensé Que era una hembra Porque cuando vi Que le salió La raya Pues ya pensé Que iba a ser Hembra Pero le ha salido El círculo Y le ha salido Los puntos ¿Veis? ¿Veis ahí Los puntos Típicos del macho? Ahora voy a agarrar Eso sí Al blanquito A la que yo digo Que es hembra Que era el que teníamos Domesticado Y os lo enseño un poco A ver Vente para acá Vaya Ya me han hecho Una caca en la mano Voy a lavarme la mano Chicos Un momento Yo sigo pensando Que esto les pasa Solo cuando los agarras Porque yo creo Que del susto Se les pasará Vamos Este de aquí Vamos a analizarlo Manchas De ningún tipo ¿Vale? No hay ningún tipo De mancha Y demás Si nos damos cuenta Si nos damos cuenta Mirad la línea ¿Veis la línea? Ahí se ve Del otro lado Vamos a ver la línea ¿La veis? Y luego hay otro pequeño truco Para saber el sexo Fijaros que el pico Fijaros que el pico de este Una pena que haya soltado Los otros Es más blanco ¿Vale? Mira como muerde ¿Veis que es más blanco? No es tan naranja Eso es un claro indicativo De que es hembra Porque hay mucho diamante Que los machos Hay cierta mutación Por ejemplo El diamante blanco Como este Los machos Pueden no tener El círculo en la cara Si este fuese una hembra No tendría que tener manchas Los puntos Y el pico Tendría que ser clarito Y este es clarito ¿Vale? Si fuese un macho El pico Súper Súper naranja Puntos por aquí Y en círculos En ciertas mutaciones Círculo Y mancha No tienen Pero el pico Súper naranja Entonces Por eso sabemos Que estamos Ante una hembra Y bueno chicos Yo creo que esto vendría siendo todo Os he dado aquí la chapa Un poco enseñando los diamantes Vamos a dejarlos en su sitio Así que chicos Como podéis ver Esto vendría siendo todo En el vídeo de hoy Yo espero que os haya gustado Voy a bajar un poco la cámara Siendo que está muy alta Yo creo que ahí Un poquito mejor Os invitaré Como no A que dejéis un pedazo de like En este vídeo Para que Youtube recomiende este vídeo A más gente Y más gente lo pueda ver Y si más gente lo ve Os voy a invitar Como no A que os suscribáis al canal De esta forma Podréis estar atentos Al avance Tanto De los diamantes mandarín Que ahora ya Pues han independizado Como de los padres Que ahora están criando Como de la voladera de perillitos Como de los perillitos criando Como de la voladera de canarios Como de las nifas criando Como de los avacordis Y de absolutamente todo Agradecer también Como no A los miembros del canal De verdad que muchísimas gracias A todos los miembros Por el apoyo que dais Constantemente Ya sean miembros Un poquito más antiguos O miembros nuevos Así que muchísimas Muchísimas gracias a todos Y ahora sí que sí chicos Sin nada más que deciros Nos vemos En un próximo vídeo Adiós 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 Adiós